Hoy vapeamos RicosVape Hola a todos, ¿qué tal? Hoy seguimos con los líquidos de RicosVape Vamos a hacerlos de dos en dos En el otro ya hice el Jelly, el Jelly tiene su vídeo individual Hice el Captain Keep Y ahora vamos a hacer el Dragonberry y el Wheelberry Vamos a hacer una revisión de dos líquidos Empezamos Wheelberry, un smoothie de fresa, frambuesa con una pizca de menta Y el Dragonberry es la fruta del dragón con fresas sumergidas en mascarpone Vamos a empezar con el Wheelberry El Wheelberry es smoothie de fresa con frambuesa y menta Este la verdad que Como toda la gama de No me alcanzaré a decirlo La gama de RicosVape de neón El Wheelberry me tiene también enamorado Como toda la gama Son todos unos líquidos muy buenos De hecho su eslogan lo dice Porque rico está muy rico Y este en particular que es con menta Es bueno porque no tiene ese toque fuerte de la menta que tienen otros líquidos Este al contrario que los demás Es más suave el toque de menta No tiene una menta tan potente sino es algo más equilibrado Algo más sutil Buenísimo también A este le voy a dar 5 estrellas Le voy a dar a este Y el Dragonberry que lo tengo por aquí El Dragonberry fruta del dragón Con fresas sumergidas en mascarpone También como los líquidos Todos los líquidos de neón de Ricos me tienen enamorado También le voy a dar un 5 Este el sabor es brutal Fue el primero que probé de la gama Y es increíblemente bueno Para mí es de mis favoritos El Dragonberry El sabor súper logrado El de la fruta del dragón De la fresa Del mascarpone Que incluso Está ahí como unas notas de fondo Pero está presente Está presente Se nota mucho Y vamos a probar ya Vamos con el Dragonberry por ejemplo Lo tengo por aquí Vamos a probar el Dragonberry Vapor súper denso El que suelta El que dan Estos líquidos Súper denso Y enseguida bajo Que es lo que me gusta De estos líquidos Que otros líquidos por ahí Otros sabores Otros aromas Se quedan flotando Se quedan aquí No suben tampoco Pero se quedan Medio flotando A medio ambiente Estos no Estos van directamente Al suelo Es lo que me gusta Eso me encanta Que un líquido haga eso Bueno echamos arriba Pero enseguida baja No se queda En el ambiente ahí Bueno este Te digo El sabor es que es increíble Al exhalarlo La fruta del dragón Y la fresa Súper fuerte El sabor Súper bien logrado Y cuando soltamos El sabor del mascarpone Que te da Es brutal La verdad que lo recomiendo También este Como toda la gama De ricos Y ahora vamos a probar Que tengo por aquí El El Wilberry Va a hacer lo mismo Va a hacer lo mismo A ver porque este Ahora Súper denso Y el humo abajo ¿Ves? Cuando lo Cuando Digamos Cuando cogemos la calada El sabor De 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 la fresa Y de la frambuesa Súper presente Y ya cuando Cuando soltamos Cuando echamos El 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 vapor La menta sale Sola ¿Sabes? La menta ya os digo Es Súper Súper sutil Súper suave No es Este golpe De menta fuerte Que te pegan Algunos líquidos Este Súper suave Súper suave Me encanta por eso Aparte te deja Ese gustito En la boca Está bastante bien ¿Qué más? Voy a coger otra calada ¿Qué más os digo? Que Lo que os dije Lo que os llevo diciendo Ya en los vídeos anteriores Estos líquidos Solamente os podéis conseguir En papel ya Os tenéis en la calle Montevideo En vecindario Y en Tamaraceite Vais por allí Preguntáis por Fran O preguntáis por cualquiera De los chicos Que están por allí Y os lo venderán Encantadísimo Porque es una gama Bastante buena Y que está saliendo Muy bien Me costa ¿Qué más os puedo decir? Pues nada Ya Yo creo que Ya está todo dicho Estos líquidos Que son muy buenos Que son líquidos Como yo lo dije De Polonia Que Son líquidos americanos Que van a Polonia Vienen aquí Y se distribuyen Desde Canarias Que Ya solo queda decir Pues Lo de siempre Seguidme en mis redes sociales Suscribiros al canal Si no os habéis suscrito Dadle a like Y darle a la campanita Para que Os avisen De cuando subo Un nuevo vídeo Nada más Que ya nos vemos El viernes Que la mudanza Ya está casi terminada Y que ya nos vemos El viernes Con un Nuevo vídeo ¿Ok? Chao Chau 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 Gracias por ver el video.